No lo puedo creer. Bueno, es que he estado recargando baterías todo este tiempo. Por favor, qué pasión. ¿Qué es eso? ¿Y cómo si todo se queda atrás, ah? Es impresionante. Pueden evitar los comentarios, por favor. Disculpa, lo que pasa es que... ¡Ay! No, sí, Franco, perdón, lo que pasa es que... ¡Basta! Bueno, terminaron, ¿ah? Ya terminaron, ya puedes mirar, se acabó el show. ¿Seguro? Sí, Franco, ya puedes voltear. ¿Y dónde está Martín? Fue al baño. Mira la cara de felicidad de Tomasito, qué contento está. Eso es maravilloso. Martín, tú has vuelto hecho un alma, un cementáneo, una cosa así. Increíble, increíble. ¿Te jugó? ¿Volviste? No, no, volvió del viaje, no del coma, no pasa nada. Va a meter la pata, va a meter la pata. No, no seas pesimista. Haces unos masajitos, por favor. Puesto, siéntate, Martín. Ay, me encanta tu pecho. Ay, el cuellito, el cuellito. Un poquito más arriba, así. Escúchale, estás muy contrapiado. Así, ay, los extrañé tanto. Bueno, hubieras tenido masajes todos los días. En vez de estar haciéndote la linda con tus mujeres, me hubieras pesado un poquito más de atención. Alerta roja, alerta roja. ¿Qué? ¿La linda con mis mujeres? ¿De qué hablas? Sí, Martín, por favor, no te hagas el desentendido. Le dije que no hablaba del pasado, maldita sea. ¿Qué se caigo, no? Sí, espérate, yo me encargo, ¿eh? ¿Qué lo dices por sol? Mira, Martín, no te hagas el sueco. Sabes muy bien de qué te sube bien. ¿Aló? Buenas noches, servicio de habitación. ¿Los señores desean ordenar algo? A ver, dame un ratito. Martín, es room service. ¿Quieres pedir algo? Champán. Sí, champán. ¿Cómo no? Enseguida se lo mando. Perfecto. ¿Quieres algún piqueo? No, solo champán, solo champán. Perfecto, perfecto. ¿Algo para acompañar la bebida? ¿Unas ostras? ¿Un salmón? No, yo ya tengo con qué acompañar mi champán. Muy bien, enseguida se lo mando. Perfecto, gracias. Bueno, el room service ya está en camino y yo voy a preparar el jacuzzi. Voy a alistar el jacuzzi. Bueno, pasó el peligro. Si Tomás hablaba de Alex y de Sol, nos hundíamos. Hay que mandar el champán a la habitación. Nos hemos olvidado de algo. ¿Qué? Martín no puede tomar alcohol por los medicamentos. ¿Qué pueden cruzar los chicotas? No, no importa. Mándale el champán y después vemos. A lo mejor Martín se acuerda que no puede tomar y lo evita, ¿no? Por favor, ¿quién puede evitar una copa de champán en un jacuzzi en una velada romántica? ¿Qué haces conectado al chat, mi amor? Esperando a que te escriba. Qué loco. ¿Puedes creer que los bebés sueñan cuando están dentro del útero? Chául, por favor, no puedes estar creyendo en eso. Eso lo tiene que haber inventado algún psicólogo para que después haga sus terapias prenatales y sacar más plata a la gente. Además, antes de nacer, no son bebés, son fetos. Ay, no le digas feto. No le digas feto a mi bebé. No me gusta. Bueno, como tú quieras. Ya pues. ¿Has jugado con el tol, chat? ¿Te hago un mensaje? Sí, no importa. Debe ser Daniela. Quiero terminar de leer esto. ¿No le vas a responder? Quiero terminar de leer esto a Diego. Bueno, si no lo respondes, te va a mandar mensajes y mensajes y mensajes. Ya sabes cómo es esa chiquita. Ok. Vamos, o responde que sé que estás ahí. ¿Era Daniela? Ajá. Daniela, cerré. Qué bueno. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Sabes cuánto te necesito? ¿Ya es José listo? Bueno, ya casi. Bueno, Martín, no sabes lo feliz que soy de estar contigo. Lo sé. ¿Le pusiste sales? Ay, claro, Martín, como si no te conociera. Le puse la que tiene en esencia de avenida y esas velitas violetas que a ti te encantan. Ay, cómo engríes, cómo engríes. Ay, ya, ya, pero no te hagas que a ti te encanta. Ay, ven. Ven, si soy tan afortunado de tenerte. Eh, qué raro. ¿Qué, qué raro qué? No sé, que quizás con la piel un poco más suave, más terza. Ah, sí. ¿Y cuál es el problema? No, no, ninguno. Simplemente que está más suave y no normal. Ah, ¿te parece? No, no, no me parece. Estoy seguro que está más suave. Ay, vamos de nuevo. Bueno, Martín sabe lo que tiene que decir. Esperemos. Siempre he tenido la piel suave, mi amor. Bueno, sí. Aunque no tanto. Desde que regresaste a tu viaje, ¿te acuerdas de ese viaje que te fuiste para meditar tu futuro? Que me dejaste acá abandonado. Bueno, tu piel regresó, no sé, diferente, un poquito más áspera, incluso bajadita también. Ah, sí. Bueno, sí, es que dejé de cuidarme la piel como tú me enseñaste, pero he vuelto a tus consejos nuevamente, mi amor. Qué bueno, ahora sí tienes una piel terza, una piel a uno, pero comercial. Sí, ¿cómo no voy a tener esa piel si tú me enseñaste a cuidarme? Bueno, aunque últimamente has estado negado a la exfoliación, a los faciales, a las cremas y todo eso que son necesarias, Martín, sobre todo en tu carrera. Sí, por eso se me puso áspera. Pero ya empecé a cuidarme nuevamente. Qué bueno. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta sin que te molestes? No, estoy demasiado relajado para molestarme. Ya. Yo siento que se ven una pregunta peligrosa. ¿Cómo es estar con una mujer, Martín? ¡Mierda! ¿Pero qué tipo de pregunta es esa? Que no, 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 escúchame, Martín. No es para que te molestes. ¡No! No, 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 no es para que te molestes. Simplemente es pura curiosidad. ¿Cómo es estar con una mujer con sol? ¿Qué sé yo? ¿A eso tendrías que preguntárselo a Diego? Esto se nos está yendo de las manos, hay que hacer algo. Yo me encargo. Te voy a hacer. Sí, a Diego y a alguien más. ¿De qué hablas? ¿Sabes estar con alguien más, aparte de Diego? Oye, pues, Martín, no te hagas. No, no, ¿cómo? Estamos al límite. No, no, no te preocupes. Escúchame, no creas que soy molesto contigo. Ya lo que pasó, pasó. Y además todo fue culpa de Sol, eso sí. Pero, ¿de qué hablas? El champán. Espérate. Salvados por la campana. Bueno, nos hemos salvado de esta, pero acá no termina la cosa. Sí, me doy cuenta, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Rezar. Trae. Yo lo hago. Te disto. Martín no puede tomar. ¿Y qué pasa si toma? No lo sé, puede pasar cualquier cosa. Si le pasa algo, a mí me da un infarto desabierto. ¿Copa sirvo el ple? Aquí está. Qué guapo se te debe sirviendo el champán. Ay, está más lindo que nunca. Gracias. Los ha visto. Pero va a tomar, maldita sea, ¿cómo se puede ser tan irresponsable? Este día no lo voy a olvidar jamás. Ay, yo tampoco. Siento que ha vuelto a nacer. Nuestra relación ha vuelto a nacer. Siento maripositas en el estómago. ¿Sabes qué? Siento como si estuviéramos en la primavera refloreciendo. Así estamos nosotros, refloreciendo. No, mi amor. ¿Qué? Ay, Martín, de nuevo. Siéntate. Nita. Ay, Nita. Mis noticias. Es la repetición del noticiero de los Gómez. Martín no puede ver, se no puede ver a Gonzalo en su lugar. Es la retransmisión del noticiero. Quiero ver a la idiota de Dios, Gonzalo. No, de ninguna manera. No, no, no. No. Mira, ahí está Sol. Ay, ay. Me muero, me muero. Ay, no, ya, me sigue. 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 Ay, ya, 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 se va a inundar. Se va a inundar. Pasa por tu fortuna, no te hagas. Bueno, también, pero en todo caso se nos fue de las manos y tiene que terminar ya. Ah, sí, ¿cómo? No, ya, 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 ya. El diablo come candela. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. Gracias. 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 Martín. Martín. Otra vez jugando a las escondidas, ¿no? Martín. Pasé la mejor noche de mi vida Te quiero, Martín Yo también te quiero, Martín ¿Es normal que duerma tanto? No lo sé El medicamento que estamos utilizando está en fase experimental Aún no sabemos nada sobre sus reacciones adversas o daño colateral que puede ocasionar Bueno, es mejor que esté cansado y con sueño a que esté en coma, ¿no? En coma por lo menos no sufría Ahora, en cambio, no sabemos qué puede pasar Ahora, ¿a qué le temes? ¿Un ataque cardíaco? Mira, si le da un paro, se muere, sería muy triste y punto Pero este tipo de medicamentos puede afectar al sistema nervioso ¿Locura? Por ejemplo, cualquier cosa puede pasar ¿Se está despertando? No ¿Ves lo que te digo? ¿Ves que esto puede ser peligroso? Pero a lo mejor es una pesadilla Sí, es una pesadilla Con personas que están poniéndolo en coma Que buscan un reemplazo Y que tratan de mentirle sobre toda su vida Gases Esa era su pesadilla No creo que hayan sido solamente gases No seas negativo Anoche salió con Tomás Ha tenido una mala noche ¿Es que no se dan cuenta que el estado de Martín es extremadamente delicado? ¿Que cualquier cosa le ha podido pasar? Bueno, anoche fue un error No debió salir No va a volver a pasar No se puede repetir, está claro Franco, ¿cómo estás? Buenos días De muy mal humor Así que más vale que esta interrupción sea para traerme una buena noticia Bueno, eso depende del punto de vista El punto de vista siempre es el mío ¿Qué quieres? Hablar sobre Sol y el bebé Siéntate Mira, ya te dije que tú como padre no venden ni medio pañal Mientras que Martín... Sí, sí, claro, eso me quedó bastante claro Y además te he pagado una jugosa suma para que no digas si este bebé es mío ¿O no? Sí, sí, bastante generoso Bastante generoso para ser un padre invisible Pero alejarme de Sol para que se reconcilie con Martín Eso tiene otro precio Sol para mí es importante Sí, ya sé que estabas muy ilusionado con Sol Pero eso no va más, ¿entendido? Bueno, si quieres que me aleje de Sol Eso tiene otro precio Ya sé que tiene otro precio Y te lo voy a pagar para no deberte favores ¿No pensabas alejarme de Sol solo como un favor? Sí, sí, lo sé Por eso te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar ¿Cuál? Tu propio programa En el mismo horario que tenía Alex ¿Qué dices? Mi programa Para ti solito Pero si me bajas de 12 puntos de rating Te lo quito, está claro ¿Y? ¿Te sientes capaz de estar a la cabeza de un programa medianamente exitoso? Sí, 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 claro Sí, completamente capaz Te lo agradezco mucho, Franco No te vas a arrepender Estoy seguro, muchacho Con un poco de suerte Mi ayuda puede llegar lejos Pero si no colaboras Y haces exactamente lo que te pido Te vas a arrepentir de haberme conocido ¿Está claro? Oye, tenemos que hacer algo para ayudar a Lili, hombre ¿Ha visto cómo está toda desmacrada? Sus bucles hasta se han estirado y hasta alacia Sí, sí, sí Si yo no estuviera tan enamorado de Daniela Atraco ahí sin pensarlo dos veces ¿Por qué no entras tú a tallar ahí? ¿No sabes cómo son las mujeres? No, 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 no Escúchame ¿Qué? Yo a Lili la quiero de otra manera Yo tengo un aprecio muy especial ¿Pero has visto cómo está de bien con...? ¡Hola, chicos! Hola, ¿qué tal? Hola, qué gracioso está, Tomás Soy bien, bien feliz Feliz, Rafael ¿Por qué? ¿Qué ha fumado? No sé a sonso Estoy feliz Simplemente porque sí ¿Entonces ya está? Todo arreglado Puedo ser el anuncio oficial Anda, convoca a todos Buenos días, corazón Hola Tiene una rosa que me regalaste de noche ¿No? Sí, a mí también fue la noche más maravillosa de mi vida Estuviste genial, sensacional Fui, seas un animal ¿Qué? Sí, sí, deberías decir Siempre, siempre, siempre Deberías ser así mal ¿Hola? ¿Me interrumpo? No, me asustaste Tommy, ¿nos puede dejar un momento sola, por favor? Sí, pero después me lo dejo a veces De todas maneras, no te preocupes ¿Qué está pasando? ¿Me puedes explicar, por favor? Eso te lo va a contar Franco en un momento Ahora hay algo un poquito más importante ¿Qué? ¿Sabes de qué se trata la reunión? Mi idea, gordo Mientras que no sea una purga ¿Otra más? Unos muy poco ya Seguramente nos van a pedir que trabajemos gratis horas sextas Ya los conozco yo Olvídalo, Lili Eso te ha tocado Buenas, buenas ¿Y esto se reconciliaron? ¿Estamos todos reunidos? Sí, estamos todos reunidos ¿Falta alguien más para venir? ¿Que hay aumento de sueldo? Por favor, silencio Vengo a hablar desde algo un poco más elevado que de dinero Vengo a anunciarles que nuestro matrimonio estrella de este canal El símbolo unívoco de Meganoticias Sol y Martín Gómez Se han reconciliado Bueno, ¡bramos! ¡Bravo! ¡Aplausos, señores! ¡Felio máximo, Sol! ¿Querías decir algo, Sol? ¿Ah? Sí Sí, claro Gracias a todos Muchísimas gracias, de verdad Gracias por su apoyo Por su comprensión Por su cariño Así que ustedes no... Así es, mi amor Sí O sea, yo también ¿Qué más les puedo decir? O sea, solo que estamos muy felices De estar juntos nuevamente Que nos amamos Y que vamos a disfrutar de todo esto que nos está pasando Claro que sí Así que muchísimas gracias Gracias De verdad ¡Bravo, bravo! ¡Eso, beso, chapa, chapa! ¡Eso! ¡Con ganas! Mira, qué bonito Bueno, si no tienen nada más que hacer Pongas a hacer lo que hay que hacer Trabajar Qué horrible esa farsa, no, amiga? No me digas, amiga Ya no te hago Con la loca que está con mi vidrio Y nos va a tirar ladrillo No la mire, no la mire Dejale el pelo ¿Estás bien? No Estoy cansada de esta farsa Permiso ¿Pero qué pasa en este canal Que nadie sabe tocar la puerta? ¿Qué está pasando acá? Eso es lo que quiero saber ¿Cómo se te ocurre entrar así en mi oficina? Tomás ¿Qué pasa con Tomás? Eso es lo que quiero saber Me habla como si hubiéramos pasado la noche juntos Está más cariñoso que nunca Calma, calma Me imagino que debes estar muy confundido No, no, no entiendo absolutamente nada ¿O tu hijo se ha vuelto completamente loco? No, lo que pasa es que le hicimos creer a Tomasito Que había pasado la noche contigo ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Bueno, tenía que sacarme a Teddy de encima Y como tú te miras a satisfacer sus necesidades sexuales Un doble Era algo peligroso, pero había que intentarlo Ya ves, funcionó Está feliz En lo último lo que está pensando es en el estafador ese No, lo que no entiendo es como Tomás no se da cuenta Que Teddy es un farsante que lo único que quiere es su dinero Bueno, Tomasito es un ingenuo Pero el tema ahora es otro Necesito tu ayuda para sacarme ese energúmeno de encima Ayudarlo como celos Teddy Quiero que sientas celos de ese tipo Como el que el matrimonio sabe que el camino del amor La fidelidad, el compañerismo En fin, la vida en pareja no es nada fácil, ¿verdad mi amor? Así es, así es Son muchos los desafíos que dos personas que se aman Tienen que atravesar día a día Pero cuando el amor es verdadero Cuando estamos dispuestos a jugarnos el todo por el otro La vida premia Exacto Y hoy hemos sido bendecidos por el premio Más hermoso que la vida nos pueda regalar Y queremos compartirlo con ustedes Que son parte de nuestra familia Algunos ya lo sospechaban Pero queremos dar la noticia oficialmente Vamos a ser papás Bueno, es lo mismo Si vamos a ser papás, vamos a ser un bebé Estamos felices Eso es lo importante ¿Verdad mi amor? Así es Estoy felizmente embarazada La cigüeña ha tocado la puerta de nuestra casa Por fin Y yo estoy feliz y orgulloso por ella Está embarazada Era obvio Y yo que pensé que eran puros chismes Ahora la cuestión es saber quién es el padre Y Martín, ¿quién más va a ser? Si no, imagínate Sol, se hubiera divorciado No estoy tan seguro, ¿eh? Juntos son la gallina de los huevos de oro Pero Sol con Diego, con cualquier otro, no son nada Además los gómez y sobre todo Franco ¿Tú has visto el bebé de Romney? De mi amigo Roman Polagi Bueno, pues Él es capaz de vender el alma del bebé por tener más rating De Martín, de Franco me lo creo, pero de Sol Ay, gordito, tú no conoces de las mujeres Gracias, chico Gracias Gracias Lo tenemos acá Acá Siempre 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 en el corazón Gracias Siempre gracias Y gracias a Soft Skin El jabón que deja tu cara como un potito de bebé Mi amor, me permites un momento Yo quiero agradecer también Por ser partícipe de esa buena nueva Muchas gracias a todo el equipo de Meganoticias A todos los que hacemos este noticiero maravilloso Que llega día a día a sus hogares O sea, perdón ¿Y quiénes están ocupándose del evento? Amanda y su gente El atún No seas injusta Deberías estar contenta con la cantidad de buenos oficiadores que está consiguiendo Mira, lee y después opina A ver No está nada mal Debo reconocerlo No está nada mal Es que no hay mejor negocio que un embarazo bien publicitado Pañales, médico, bebé, educación, papilla, juguetes Bueno, la verdad es que la lista de auspiciadores es gigantesca Tu patrimonio no solamente goza de buena salud Sino que está en franco estado de crecimiento Además, este negocio del bebé de los gómez no tiene techo Cuando nazca el Renacuajo Cambiamos de auspiciadores Entran unos nuevos Dos años después Entran otros más Y así vamos a ir ganando cada vez más dinero Yo lo sé, Franco Yo lo sé Pero yo igual desconfío ¿De qué? No sé Hay algo muy extraño que está pasando ¿Qué? Movimientos sospechosos Estuvimos bien, ¿no? Ay, no sé Yo pensé que no iba a poder hacer todo este show con mi hijo Pero bueno Por lo menos ya está hecho Bueno, y a paso te has sacado de encima a Diego Ay, Mati, no empieces Oye, anoche te dejé una nota en el nacional ¿Lo leíste? No Yo me voy a ir a cambiar Permiso Mati ¿Qué haces de sombra acá? Mati, no solamente es mi amigo Mi maestro Casi, mi hermano Me parece que ni entre hermanos Ni entre amigos Deberían frecuentarse tanto La cercanía que tienen no me gusta Martín, por favor No veas fantasmas donde no los hay No pasa nada Además Teddy no es gay No le gusta el sexo Ajá Hace mucho tiempo que me liberé De las pasiones carnales Ya, me da igual No me gusta que pasen tanto tiempo juntos ¿Ok? Teddy, dame un segundo Martín Ven Ay, para que no seas solo A mí solamente me gusta su boca Solo duda después de lo de noche ¿Y si no te gusta? ¿Por qué pasas solito a su lado? ¿Ah? ¿Ah? Ay, sí, no Disculpame, se me pasó la mano Oye, un par de horas al día Lo entendería, ¿ya? Pero así como están ahora Me resulta inaceptable Bueno, está bien Menos tiempo para él Más tiempo para ti Eso quieres, güey Yo también quiero lo mismo No te preocupes Lo voy a hacer Dormen, vamos Disimula Por favor ¿Puedes quedarte quieto Y dejar de dar tantas vueltas? ¿Por qué? Porque me estás mareando Por eso ¿Pasa algo? Claro que pasa algo Y muy serio Siento que no soy el mismo, Franco ¿A qué te refieres? A que no me reconozco No sé qué ha pasado, pero Desde que desperté Mi vida ha cambiado Se lo siento Pero sería una estupidez De mi parte no aceptarlo Pero no sé ¿De qué estás hablando? Es el mismo, Martín De siempre No, Franco He cambiado Y voy a asumir ese cambio ¿En qué sentido has cambiado? Yo mismo lo entiendo Creo que la cercanía con la muerte El amor de tu hijo La alegría de estar viviendo Todo de nuevo Casi Como por primera vez Me han hecho dar cuenta Que Que a lo mejor estaba llevando Una vida egoísta Hueca Escúchame, Martín Tú eres uno de los hombres Más admirados de este país Podría ser presidente Si te lo propusieras La gente me quiere Porque no me conoce Creo que Carlos tiene razón Ese medicamento No está No, no No, eso no tiene nada que ver Te lo aseguro Ayer cuando estuve con Tomás Su cariño verdadero Su devoción Me conmovieron por primera vez En mi vida Tanto Que me hicieron replantear La vida completamente Me di cuenta Que no puedo seguir Como hasta ahora Escúchame, Martín Estás un poco confundido Mega noticias Mega noticias No es lo importante, Franco Tomás Tomás es lo único Que me importa ahora Claro, Tomásito Es lo más importante Pero te he interrumpido Discúlpame Sigue Quiero escucharte Hay momentos En los que la vida Te empuja A tomar decisiones Importantes Son momentos De cambio De mutación Y yo me encuentro En uno de esos momentos Y no pienso Echarme atrás ¿Y qué ¿Qué vas a hacer? No sé Dejar atrás el pasado Encarar el futuro De manera Desde otro ángulo Quiero dejar la televisión Franco Quiero blanquear La relación que tengo Con Tomás Y quiero darle a tu hijo Lo que siempre quiso Un hogar Quiero proponerle Una unión civil No, no, no No, no No es necesario Ser tan radical No puedes hacerme eso Martín Claro que puedo Claro que puedo Y lo voy a hacer Estoy empezando a vivir Mi vida de una manera Apasionada Quiero vivir el amor Intensamente Y mi sexualidad Libre y desenfadada Junto al hombre Que en base a amor Y paciencia Me ha hecho abrir los ojos Te juro que no lo puedo creer Es increíble Como las cosas De repente Toman un curso Que pueda ser felices A todos Y yo no puedo creer Lo que me has contado O sea Martín está dispuesto A dejar la televisión Para ser feliz con Tomás Y hacerlo feliz Es el sueño de Tomasito De toda la vida Con qué corazón Voy a negarle su felicidad Bueno Ver a Tomás feliz También es su sueño Pero conseguir otro Gómez No es nada sencillo Imposible Difícil decisión Franco Muy difícil Vas a tener que elegir Entre tus dos hijos adorados Tomás O Meganoticias Y aún si opto Por la felicidad de Tomás ¿Cómo voy a dejar libre a Martín? Sobre todo ahora Cuando hay un embarazo De por medio Que ha sido vendido Y anunciado Bueno Si se enteran Es el final de todo O sea Es el entierro de Gómez Y es el entierro De Meganoticias Creo que no voy a poder ayudarte Lo siento mucho Pero no No sé qué decirte Creo que esta vez Vas a tener que tomar Una decisión solo Lo siento Buenos días ¿Estás tejiendo? Estoy tratando Pero se me suelta el punto ¿Tú sabes algo de esto? No Ni idea ¿Cómo te sientes? Torpe la verdad No Me refiero al embarazo Náuseas Mareos No Bien 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 Si ya pasó Ya Gracias Hoy tenemos un día ¿Por? Ay como que por Tenemos un día cargadísimo Con los auspiciadores Que van a ir al canal Ah Verdad Uy eso A mí también me encantaría Mandarlos al diablo Pero no podemos Vamos a tener que Poner nuestra mejor sonrisa Hipócrita de repertorio Y mostrarnos felices Encantadores Con esos idiotas Ajá Como siempre ¿No? Como todos los días Sí Pero esto tiene que terminar Algún día solo No Yo siempre me digo lo mismo Y ya llevo años en esto Sí Ey ¿Qué dice el padre del año? Muy bien Ay Bien 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 Oye Qué loca que es la vida Y las vueltas que nos da ¿No? ¿Y qué satió? Claro No, yo le hice un hijo a Sol Y ahora tú tienes que ser el padre De la criatura esa para la platea Las cosas que hay que hacer Para ganarse el pan de cada día Como dice ese dicho Sarna que pica con gusto No es sarna Una cosa así como es ¿Tú sabes? No importa Ah, bueno ¿Cuál es? ¿Cuál es el lema? Perdón Desayunaste ya Martín No, Rápido Ese es tu punto de vista Bueno, pero el tuyo también Martín, ¿no? Que ya te conozco hace mucho tiempo No me vas a decir que no piensas lo mismo ¿Nos podemos ir? Buena idea, esposa Gracias No se olviden de sus contratos De esos, este Para buscar a abracar los costos, ¿no? Sí Vamos a vender a nuestro hijo Al mejor posto No te preocupes Sí, de seguro Oye, tú sal por la puerta de atrás Arrastrate Para que no te vean No, eso es como llegas tú acá Oye, ¿te? ¿Ya estás preciosa hoy? No, ¿en serio? Sí Venga Yo te lo dije No sé, no sé Hay algo en el ambiente Que me está molestando Algo está mal ¿Tú no lo sientes? No, no, yo no percibo nada ¿En el aire, dice usted? ¿Tú? ¿Yo? Tú, tú Creo que eres tú, Tomás Sí ¿Seguro te di? No, no lo sé No lo sé Pero algo está mal Algo te está desenfocando ¿Tú no lo sientes? No, no, no Yo me siento bien Me siento perfecto Además, me siento regio Feliz, contento En paz conmigo mismo Por fin No, no, no me parece No estás proyectando bien, Tomás ¿Proyectando qué, maestro? Si soy feliz Es que yo veo tu aura Y siento que está perdida Está desenfocado Tu eje, tu eje No está en nivel Tu aura se desvanece, Tomás ¿En serio, maestro? Es tan bonita que dije que la tenía Dijo, cuando entraba a un lugar Todo el mundo me miraba A mi aura brillaba Era como un diamante Sí, sí, sí Brillaba No, no Yo creo Yo creo que hay un láser Que tienes ahí Que tienes que deshacerte de él Hay algo que te está molestando Tienes que hacer un sacrificio, Tomás Ya Una dieta Debo confesar Que he pecado con los carbohidratos, maestro Pero qué tipo de sacrificio No me va a decir Que tengo que ir caminando De rodillas hasta la punta del Himalaya Cargando carbón caliente Porque eso yo no lo puedo hacer Porque el umbral del dolor Que yo tengo es nulo O sea, el dolor y yo No nos llevamos para nada No, no, Tomás No No, el dolor es malo Yo lo sé Yo creo que más bien Tienes que deshacerte Del lastre Que te carga Del lastre que no deja desarrollarte Pero usted sabe Qué cosa es Dígame Martín Gómez Sí Desde que él apareció Te has desenfocado Has salido de eje Yo creo que es una muy mala influencia Para tu desarrollo espiritual, Tomás De verdad Un momentito, Tien Mira Con Martín nadie se mete ¿Sabes por qué? Porque Martín es sagrado ¿Qué es sagrado? ¿Tiene ese personaje? Sí, señor Es sagrado Mucho más sagrado que tú Tomás No, Tomás Te estás llenando de cólera, Tomás No, no Hay que tomar las cosas con calma Pero, pero sobre todo Cuando me hablas Ese tipejo, Tomás Tipejo serás tú O mi hombre nadie se mete, idiota Y quiero que me devuelvas El título de propiedad Del templo de la playa Ahora mismo Ay, Tomás ¿Cómo si fuera tan fácil? Va a ser fácil Porque no sabes Con quién te estás metiendo ¿Ah, sí? ¿Y con quién estoy metiendo? Con una persona que no va a parar A saberte desangrado Y conseguir lo que quieres Porque de un solo puñete Te puedo reventar Ajá ¿Y cómo? Muy sencillo Levanto la mano Y te lo estampo en la cara Tomás No, Tomás Tomás, por favor Mira, mira Vamos a hacer los ejercicios De respiración Vamos a Inspirar Mira, me quita los ejercicios O mejor te quepan A mí me vas a dober la plata O te meto a la cárcel Ajá Mi papá ya me dijo Que eres un delincuente Un estafador Un impostor Tengo absolutamente Todas las pruebas Además tengo un canal de televisión Y muchísimo poder Te puedo hundir en la cárcel Tomás Si no quieres que te mate Te voy a dar tres segundos Para que te largues Si no te reviento Empiezo a contar Ahora Tres Dos Uno Con mi hombre nadie se mete Idiota No sirve para nada eso Martín Sol Cuéntenos ¿Cómo va todo? Ay, feliz, felices Yo encantada De estar esperando un hijo Del hombre que amo Martín, cuéntanos ¿Qué expectativas tiene? ¿Quiere que sea varón O tal vez mujer? Bueno, mientras salga sanito Lo que Dios quiera No, claro que si sale Tan linda como mi Sol Imagínate Voy a La baba se me va a caer hasta aquí O puede salir varoncito Como mi Martín ¿No? Y si es mujer Bueno, de verdad En realidad nos da igual O sea, más adelante Buscaremos una parejita Obviamente ¿Y si es mujer ¿Qué nombre le quisieran poner? Sol, quizás Como la mamá Por favor Todavía falta mucho Para decidir ¿No? Tenemos No sé qué decir Entre 300 nombres Más o menos 400 Chicos, chicos Un poco de paciencia Tampoco queremos decirles Un hombre ahora Y otro el próximo Y sigue cambiando Semana a semana ¿No? Bueno, muchas gracias Sí, gracias Seguimos conversando En otro momento Tenemos una reunión importante Nos está esperando Ah, una foto Sí, claro Ok Ok, muchas gracias 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 Hasta luego Gracias Gracias A la prensa A ser padre No, es que cada vez Que estamos cerca Y entre más cerca Tenemos que estar más lejos Nos encontramos Y eso me tiene Destrozado por dentro Martincito querido Tienes que cuidarte No sabemos Cómo vas a reaccionar Yo me cuido todo el tiempo Llevo una vida sana Como bien Ah, claro Por eso terminaste así, Regio Ya está bien Te voy a hacer caso A lo mejor hasta Me tomo unas vacaciones Ya los conversé con Franco Sí, Franco me lo comentó ¿Y qué opinas? Tu felicidad es lo primero, mi amor Mentiros ¿Para qué me preguntas entonces? ¿Te vas? Sí, me voy Tengo un canal que manejar Cuídate Sé feliz Sí, tranquila Hola Disculpa que te interrumpa Pero necesito hacerte una pregunta Ay, dos Si quieres ¿Té? No, gracias Solo quiero que me respondas Lo que te voy a preguntar Bueno, pregúntame ¿Qué quieres? Ese hijo que vas a tener Es realmente Diego Ya te dije, ¿no? Ya te confío Júramelo Dímelo mirándome a los ojos El bebé que esperas Es mío o de Diego Ya te dije Ya sabes, ya Mírame a los ojos Dímelo Es mi hijo O de Diego Es de Diego Ya te dije Disculpa Pero no te creo Bueno Y discúlpame tú Pero yo tengo que Terminar de tejer esta línea ¿Sabes qué? No te he creído en nada Párate que eres Como clava el palito del ojo A meganoticias, por favor Ya Ya Por favor No te voy a hacer Disculpa No sé si Pero relaja No te voy a hacer Estás en mi camerino, Sergio Ay, perdón Ay, ¿qué? Perdóname, Martín Digo Gonzalo Oye, pero respeta La intimidad de las personas Que se llama Perdóname, ¿qué roche? Es mi camisa acá Es mi camerino ¿Estás bien? ¿Te parece que estoy bien? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Tu amiga Eh, mi amiga es Sol No sé No sé nada de ella ¿Por qué? ¿No está bien? No, no, nada Nada, pues, nada Nada de nada Justamente lo que está diciendo él No pasa nada de nada No le da bola, mi amigo Mira cómo está sufriendo ¿Cómo estarías tú Si yo no te diera bola? Así, igualito Por eso él está así ¿De quién es la culpa? ¿De quién? No se trata de eso Entonces, ¿de quién es? Uy, pero yo no he hecho nada Por si acaso Necesito hacerte una pregunta Eh, ¿una pregunta? Ya, bueno Si es sobre el champú Que estás usando Yo puedo... No, no tiene nada que ver Con el trabajo Y al respecto a Sol Bueno, pero si quieres Entonces la voy a llamar a ella Porque ella está en su compañero No, no, no No, quiero hacerte una pregunta a ti Ya que ella no me quería responder Bueno Yo ¿Sabes quién es el padre? Que espera, por favor, Dani No, no Tengo que saberlo No, yo no lo sé Te está creciendo la nariz Como Pinocho Como Sergio No Es mi hijo Tengo derecho a saberlo Si es mi hijo Tengo derecho a saberlo No, ya sé Pero es que Escúchame Sol es la única persona que sabe Y según Sol El papá es Diego Pero está mintiendo ¿Por qué? O sea, que Diego El amenazado Franco ¿Qué pasa? No quiero enviarla Perdóname Perdóname Esa actitud Puede tener Muchas interpretaciones Tú te puedes decir Este, perdón Porque te estoy mintiendo Te puedes decir Perdón por Sí, pero hasta que no me lo digas Sol cara a cara No me voy a quedar tranquilo Ya, sí te lo va a decir Pero tú tienes que estar tranquilo Esperar que sea Pero está Harta de Diego Ya ¿Pero acaso te lo ha dicho? No te lo ha dicho No te ha dicho Soy harta de Diego También Pero no es necesario Que me lo digas Se nota Ya, bueno Pero no te pongas así No te vas a deprimir Tampoco, ¿no? No, no, no No me voy a deprimir Ahora no puedo deprimirme Ya, pero tú dime nomás ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le sacamos la mía, chica Al pata Lo llevamos a un callejón No, no, no Ya, pero entonces ¿A quién le vamos a dar a Franco? Pero no, si es con Franco No, porque él pone la plata No, no pienso pegarle a nadie Ya, entonces ¿Qué vas a hacer? No lo sé Insistir con Sol Todo lo que sea necesario Hasta que me confiese la verdad ¿Qué más pasó? ¿Qué más te preguntó? ¿Qué más querés que me preguntara, Sol? No lo sé, pues Pero qué es eso Me dio penita mentira Por eso me tuve que ir corriendo Si no yo voy a mi bocota No, no puedes abrir tu bocota Ya sé que no puedo ¿Tú te imaginas lo que pasaría? ¿Tú te imaginas lo que pasa Si yo le digo a Martín la verdad Va corriendo donde Franco Y le exige que quiere estar Al lado de su bebé Que quiere estar al lado mío Y Diego, ¿qué va a hacer? Los dos van a saltar en una pata Seguro Franco y Diego Y luego se van a poner a celebrar Vamos a meter a mi hermano preso Ya sé Vamos a hacer que se pudre en la cárcel No lo van a dejar salir nunca más Ya no sé Ya, pues entonces ¿Qué prefieres? ¿Que Diego sea el papá de tu hijo O que tu hermano vaya a la cárcel? Ay, ya no me presiones Que me voy a vomitar otra vez Ay, no Pero tienes que decírselo Ya sé Ya sé Ya sé que se tengo que decir Lo sé Pues esto 20 veces a punto de decirse Sí, ya lo sé ¿Y cuál se lo vas a decir? No sé No sé No sé Y este es nuestro estudio principal En el Centro de Operaciones de los Bombres Nuestro noticiero se transmite Con equipos de última generación Switching digital Cámaras de HD A nivel nacional e internacional ¿Qué más le puedo decir? Transmitimos a nivel internacional Así es Si gustan pueden observar Nuestros nuevos equipos Por favor Atentamente Están en su casa Permiso Te veo bien contenta Ay, es que el nacimiento Del bebé de los homens Me hace recordar El nacimiento de Tomasito ¿En serio? No, mi amor Estoy feliz por la cantidad de plata Que nos vamos a meter al bolsillo Señores Mi señora les va a mostrar Lo resto de las instalaciones Yo lamentablemente Tengo asuntos que atender Permiso Los dejo en muy buenas manos Como les decía Muy pronto van a conocer A las estrellas de nuestro canal Y también Como les estaba diciendo Este es un edificio inteligente Nosotros no tomamos muy serio El tema del medio ambiente ¿A dónde vas? A venir a mi hijo Los empresarios que han venido Vuelan, se vuelto Quiero repetirlo de la noche ¿Qué pasa ahora, Tomás? Bueno, es como si me hubiera vuelto El alma a cuerpo Después de la noche Martín Es como No sé si hubiera estado dormido Durante muchos años Y de repente desperté Y pi Llegó La medicina mágica O sea, tú Ah, gracias Todo en orden Llevé a Martín A la casa de Tomás Como queramos Y que Sea por satisfecha Con eso Yo no me voy a meter A la casa de Tomásito Para controlar Cómo salen las cosas ¿Querías que me meta A la cama también con ellos? Tenemos que estar seguros De que no pase nada malo Acuérdate del hotel Voy a preparar un tigar ¿De quién es? No, no, no No, no Ven acá Ven acá Así deberíamos estar Siempre Siempre Idiota Las llaves y las pies franco ¡Suscríbete al canal!